Hola, 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 hola Por favor no te preocupes por mi vida, no te piques en el calor borracho, yo veré como más duro a las heridas. Y te voy a esperar, quizás necesitas meterse en el calentario, no te voy a diga que se lloró por aire de centenarios. Y te voy a esperar, quizás necesitas meterse en el calentario, no te voy a dejar de ser en el calentario, no te voy a dejar de ser en el calentario. Y te voy a esperar, quizás necesitas meterse en el calentario, no te voy a dejar de ser en el calentario, no te voy a dejar de ser en el calentario. Música 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 Allá para toda la gente bonita de aquí, claro que sí, que está disfrutando y gozando. Allá para Raimundo, para Nicolása. Allá para todos sus hijos, para las maderas de parte de sus papás y hermanos. Aquí en Achímolo, claro que sí, pues ahí nos vamos a encontrar rápidamente con temas bonitos. Bueno, saludos, para la familia Hernández, claro que sí, para todos ellos. Vamos a hacer un saludo a la pilola de las mesas. De parte de la izquierda, con Sánchez. Allá para toda la gente que nos acompaña, compadre. Allá para sus cuñados, claro que sí. Y que les chupen. Allá para Benjamín Hernández, claro que sí. Bueno, por aquí vamos a dar paso rápidamente con otro video tema. Allá para la amiga que nos acompaña desde el puerto de Acapulco, compadre. Chúpete tu hijo, porque estamos de breve. Vamos a pasar con la pista. Vamos a pasar con la pista. Vamos a pasar con la pista. Nunca pensé que algún día no me pagaría con una traición Un falso amor a mi corazón El hilo del corazón Cuando más te cruzaba, le dije al alma, se volvete a ir Por lo que hiciste conmigo, tendrás un castigo, lo juro por el fero Y un saludo para todos los que me han visto en un deportivo aquí Tiene que ser la mierda Y un saludo para todos los que me han visto en un deportivo aquí Y un saludo para todos los que me han visto en un deportivo aquí Y ese de maestro, para compadre Gerardo, machúrrenla. Maldas promedas de amor, me llenaron de ilusión, cuando más seguro estaba, me dije el alma, el golpe traidor. Maldas promedas de amor, me llenaron de ilusión, cuando más seguro estaba, me llenaron de alfabeto. Durante que me querías, poniéndote tu mano en el corazón. Faltas promesas de amor, me llenaron de ilusión. Y apachurraba con Padre Chino, cuando más se cruzaba, le decían al alma que no es el traidor. Ahora ya que viste muy ahora. Por lo que hiciste contigo, que me das tu castigo, lo juro por Dios. Ahora ya que viste con Padre Chino, que me das tu castigo, 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 que me das tu castigo. No me das tu castigo, que me das tu castigo, que me das tu castigo. Cuando hay un besito, cuando hay un besito, me van a decir que soy un besito y que puedo cumplir. Cuando hay un besito, cuando hay un besito y que me das tu castigo. y 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 Me paro en la esquina A verla pa'cá A ver si te bailes Deberme llorar, deberme llorar por ti mi alejo Después me pregunto por quién lloró y lloró Para la gente que nos va a comer de croixeres de nuevo Chúptale Para la gente que nos va a comer de croixeres de nuevo Y para la gente que está para cocones y puro veneno por tu cara. ¡Hola, compañero! ¡Esto es! ¡Alema, compadre! ¡Va a sentirme! Hace tiempo que yo guardo el sentimiento Y quizás recordando lo que tomo hice en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, por mi alma no te olvida Nuestra vida, corazón muy distinta Hace tiempo que yo vivo aquí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!